Buenas amigos de YouTube, vamos a cazar a un animal de estos que nos va a dar... Señor Chiffon, he encontrado su nuevo diseño, pero está apuntado de leopardo. No seas vulgar, AJ. Esto no es The Real Housewives de Dan y Desa. Soy un artista. ¿Quién crees que creó el look del ejército real? ¿Crees que los exquisitos trajes de Pagan salían de la nada? Toda su imagen es resultado de mi habilidad para equilibrar la silueta, las proporciones y el talle. ¿Y qué recibo como agradecimiento? La pena de muerte. Porque no soporta la idea de que su ropa no sea única. Así que tienes que confiar en mí cuando te digo que la moda no sale de la nada. Y que la piel de leopardo es lo ideal para esta prenda. Ale, Ale, lo siento. Confío en usted. Gracias, AJ. ¿Sabes? En cierto sentido, Min me liberó. Sastre real. ¿A qué más se puede aspirar? Pero era un esclavo. Ahora puedo crear lo que quiera para quien quiera. Esta arma... Y me alegra que sea para ti. Ahora vete y se feroz. Gran fase de Mumushi 4. Esta arma... Made in Germany. Es la más bruta que hay en todo el juego. Es la versión oficial de... A ver, un momento. Pues lo que decía. Esta arma apenas ha cambiado desde que se creó. Su principal ventaja son la precisión, el daño y la cadencia de tiro, hasta 1.400 disparos. Esta arma os va a arruinar lo que es... Lo que es la munición, porque empieza a escupir plomo y ahí os vais a quedar. Vale, un rifle de asalto recomiendo... Os recomiendo que para las... Os miréis bien las misiones, os miréis bien las armas para cada animal, porque coged la que más daño haga. La precisión es igual, sobre todo. Si no tenéis la que yo tengo, la Guisman, que es un coñazo la verdad, de conseguir. Os recomiendo la STG90. Con cargador ampliado en vez de precisión para este caso. Un coñazo, porque... Por qué... Sí, 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 vale. Porque va a ser un poco... Necesitáis matarlo lo antes posible y el animal especial este, el animal raro, aguanta mucha caña. Y... Otro. Uy, que lo pego. Necesitáis aguantar mucha caña y lo mejor es un arma que da mucho daño y de los rifles que más daño hacen son este y el AKK, la AKK no hace tanto daño, ni la AKK, ni la AKK. Básicamente es eso, arma que más daño hará para cualquiera, entonces una vez que lo tenéis podréis aspirar a una bolsa más grande, lo cual es una gozada porque podréis llevar todavía más. ¡Uy que me la doy! Espero que os gustara este vídeo, si os gustó pulgares arriba, suscribiros a mi canal y gracias por visitar mi canal y mis vídeos. ¡Hasta otra!